Hola, hola, ¿qué tal mis amigas? Bienvenidas una vez más al canal de su amiga Liz. Hoy, como ya probamos en la rutina de lavado, pues este jabón limpia, pero no desmancha, el Fuerza Max Multiusos. Para los trastes no me gusta y sí me maltrató mis manos, me las reseco. Lo vamos a potencializar con este Fuerza Max para todo tipo de ropa. También sale pues más o menos limpia, pero pues no desmancha. Y vamos a utilizar un jaboncito Fuerza Max de este Rosita, que dice que protege tus manos y bueno, es de 350 gramos. Entonces yo agarré la cuarta parte del jabón, que son más o menos 85 gramos de jabón de pasta. Si no tienes de este, ponle de la marca que tú tengas. También estos los puedes sustituir por otros, ya sabes. Nada más que vamos trabajando con la marca. Vamos a utilizar también bicarbonato, vinagre y sal. Con esto vamos a potencializar este jabón. Y sin más mis amigas, vámonos, vámonos a preparar nuestra mezcla. Aquí tengo ya, como puedes ver, los 85 gramos de jabón rallados, lo más finito posible, para rápido. Y le voy a poner 2 litros de agua. Bien caliente, mis preciosas. Aquí lo vamos a dejar a que se deshaga y regreso con ustedes para que preparemos nuestro jaboncito. Bueno, mis amigas, miren, ya se disolvió. La verdad, no se llevó más de un minuto en disolverse el jabón. Rápido se disolvió. Vamos a poner a disolver, en una poquita de agua, una y dos cucharadas soperas de sal. Aquí que se vaya disolviendo, la vamos a dejar. Y de repente, pues le vamos a dar unas meneaditas. Las vamos a revolver para que se desagua por completo. Ay, mi lengua se me traba. Bueno, miren, ya está. Ahorita que está caliente la mezcla, le vamos a poner el jabón en polvo. Recuerden que este jabón sí limpió, pero no desmanchó. Entonces lo vamos a aprovechar. Le vamos a poner una. Dos. Ay, 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 se me la fue. Tres. Y cuatro tazas de jabón. Vamos a sacar ocho litros de jabón. Como está el agua caliente, ya saben, mis amigas, que esto se desintegra pues rápido. Rápido, rápido se nos desintegra. Lo vamos a potencializar, como les dije al principio, con el bicarbonato, el vinagre y la sal para que nos ayude a cuidar los colores de nuestra ropa. Y lo podemos usar en cualquier tipo de ropa, para todos los colores. Que ya saben que yo de preferencia siempre les he dicho que por favor, para su ropa negra, tenemos en el canal, mezclas para ropa negra, especiales. Pero pues con este sí lo vas a poder utilizar. Vamos a revolver perfectamente bien. Hasta que se deshaga. Miren. Todavía tiene. Trae granulitos. Estos, miren, aquí se pueden ver estos azules. Recuerden que estos muy difícilmente se deshacen. Entonces voy a acabar de revolver, de deshacer bien y regreso con ustedes. Miren, ya terminé de disolver perfectamente bien, de integrar al jabón de pasta, el jabón de polvo. Y en este momento le voy a agregar un litro de agua de temperatura ambiente. Aquí llevamos tres litros. Le vamos a poner ocho litros de agua, más los líquidos que viene siendo el vinagre y el jabón líquido. Vamos a integrar perfectamente bien. Y, miren, vamos a agregar el jabón líquido. Este es de 450 mililitros. Yo creo que sí, la mayoría de nosotros lo podemos encontrar. Porque farmacias guadalajaras ya son como el Oxxo, casi en cada esquina. Y en toda la República Mexicana. Y me parece que en Estados Unidos también lo puedes encontrar, este jabón. Pero si en el país donde vives no lo hay, no te preocupes, utiliza otro. Nada más sigue las recomendaciones de los ingredientes, las cantidades y revolver perfectamente bien tus mezclas. Vamos a integrarla. Va a agarrar un color muy bonito. Miren, a pesar de que el color de pasta era rosa y pues el de polvo es blanco, va a quedar de un azul muy precioso, muy bonito. Vamos a integrar muy bien. Mis amigas, te invito a que te suscribas. Déjame tu bello comentario, tu like. Ya sabes, ¿qué te gustaría que te prepararan? Si quieres alguna rutina de lavado, nos podemos echar juntas una rutina de limpieza. Yo estoy aquí para servirte, mis amigas. Mira qué bonito está quedando. Mira, aquí le voy a agregar otro litro de agua. Vamos a agregarle de una vez dos. La mezcla no se va a cortar, miren. Pusimos dos litros de agua y vamos a incorporar perfectamente. Aquí llevamos ya cinco litros de agua, más los cuatrocientos cincuenta mililitros de aquí. Recuerda que después te voy a mezclar en verdad cómo queda nuestro jabón con el paso de los días. No en unas horas, no de un día para otro, porque no. También depende mucho, me he dado cuenta últimamente, que depende mucho de si hace calor o hace frío. Cuando está muy frío el ambiente, pues este... Como que se cuaja más los jabones. Le vamos a poner una... Dos... Tres... Cuatro... Y cinco cucharadas de bicarbonato. Ya que esté así la mezcla tibia como la tenemos, mis amigas. Con este mismo, vamos a darle una revolt... Revoltijeadita. Vamos a darle una revolvidita aquí, a revolver nuestra sal, para que se siga deshaciendo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a revolver, a que se integre el bicarbonato. Y esto nos va a espesar aún más nuestra mezcla. Ya se nos fue la cuchara. Pero mira qué bonita mezcla nos va a quedar. Concentrada. Concentrada. Para que con una medida como la que ocupas tú, de tu lavadora automática del jabón líquido, utilices lo mismo y sea un verdadero ahorro. Además, con el vinagre nos va a suavizar nuestras telas. Y tiene un olor pues rico, huele rico la verdad, como a... Huele como a suavitel de ese azul. Más o menos. No tengo muy buen olfato porque recuerden, mis amigas, tengo varias semanas enfermita, con trabajos, vamos saliendo. Mientras más grandes, más nos cuesta salir de las gripas y componernos al cien. Pero no pasa nada. Le vamos a poner otro litro de agua. Serían seis y uno más. Serían siete litros de agua. Como vamos a ocupar ocho, Ahorita le vamos a estar poniendo el otro litro de agua que nos hace falta a temperatura ambiente, mis amigas. Necesito que la mezcla esté lo más fría posible para que le agreguemos la sal y el vinagre. Incorporar muy bien, muy bien. Si quieres que te haga una rutina de lavado ya con la mezcla, como la potencializamos, con mucho gusto, te la hago, mis amigas. Te la subo, ya sabes, cortita, unos minutitos, para no perder mucho tiempo. Y que veas la eficacia y te decidas hacerlo. Y le vamos a poner el octavo litro de agua. Vamos a revolver muy bien. Y ahorita, en este momento, le vamos a agregar la sal. Ya saben que la sal nos va a ayudar a conservar los colores de nuestras prendas, a limpiar también y a matar gérvenes. Hay que incorporar muy bien. De verdad, mis amigas, está quedando una mezcla muy bonita, pero este no va a ser el espesor con el que va a quedar, porque todavía va a enfriar. Las voy a dejar fuera de cámara un ratito, unos minutitos, para que yo revuelva más y no se nos salga tan tedioso el estar viendo lo mismo. Miren, aquí ya revolví por otros tres minutos y qué bonita está nuestra mezcla. Es momento de agregarle el vinagre. De vinagre, mis amigas, le voy a estar poniendo medio litro. Del vinagre de tu preferencia, de la marca que tú quieras, se lo puedes poner. Despacio, porque nos va a hacer una poca de efervescencia. A ver si no, nos hacen sus gracias y se nos tira todo. El vinagre va a hacer también que la mezcla no quede tan espesa. Y revolvemos. Revolvemos perfectamente bien. Si tú gustas, puedes sacar hasta 10 litros, pero para mi gusto, mis amigas, y recuerden que yo vendo mis productos, todo lo que yo hago aquí en el canal lo vendo. Si no, imagínense, qué haría con tantísimo jabón. Y ya de ese modo, pues nos vamos ayudando para comprar más materiales y seguir haciendo videos. Quiero que vean la consistencia con la que quedó. Está líquida. Probablemente no espese mucho por el vinagre, pero no va a perder su eficacia. ¿Va a hacer espuma? No va a hacer espuma, mis amigas, porque el vinagre corta la espuma, pero nos ayuda a desmanchar y a limpiar muy bien todas nuestras prendas, incluyendo la ropa negra. Puedes utilizarla en ropa azul marino o en ropa negra, porque el bicarbonato está completamente deshecho. No queda nada porque se ha revuelto muy bien. Yo todavía, mis hermosas, voy a batir unos minutos fuera de cámara y yo regreso en unos días con ustedes para que vean cómo es que queda. Bueno, mis hermosas, miren, así es como queda la mezcla después de unos días. Recuerden que les dije que por el vinagre no iba a espesar tanto, pero miren, quedó muy bonita. Está un poco líquida, pero bien concentrada y les garantizo que les va a limpiar y desmanchar muy bien por el bicarbonato y el vinagre. Ahora vamos a envasarlo. Amigas, miren, vamos a envasarlo. Vamos a ver cuántos litros obtuvimos en total. Este garrafón es de 8 litros. Me gustaría comentarles en lo que estoy envasando. Estuve viendo sus comentarios. Muchas gracias a todas, de verdad, por sus bellos comentarios. A una preciosa que me dijo que no debía yo dejar más que 7, 8 horas la mezcla para ver en su totalidad cómo quedaba. Y es que cuando trabajamos con jabón de pasta, yo me he dado cuenta que al pasar de los días, algunos espesan más. Por eso lo hago. Para que vean en definitiva lo que pasa. Y no que vayan a hacer su jabón. Les muestre yo cómo quedó, bien bonito, como si fuera un champú, sin grumos. Y con el paso de los días, cómo se va a hacer. Como les he dicho, cuenta mucho el tipo de agua. Ahorita que hace frío o que hace calor, depende de dónde te encuentres. También eso cuenta bastante, mis amigas. Para determinar cómo va a ser el espesor del jabón. Igual una amiguita de... me comentó... me comentó... una de ustedes me comentó que este... llegó hasta acá. No sé si alcanzan a ver, miren. Sí, si alcanzan a ver. Está hasta acá. Quiere decir que salieron casi nueve litros. Porque recuerden que estos dicen ocho litros y vienen hasta por acá. Y este no. Bueno, mis amigas. ¿Quieren rutina de lavado de este? No sean malas. Déjenme en los comentarios. Es que las rutinas no están teniendo muchas vistas. Y pues entonces, si no, les subiría otras cosas, otros consejos en vez de las rutinas. Un placer, como siempre, estar con ustedes, mis amigas. Que Dios me las bendiga y las cuide en su camino. Nos vemos. Hasta la próxima.